Para atender las carencias de salud de la población michoacana se implementará un programa de médico casa a casa que se aplica con éxito en la Ciudad de México, explicó Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal. Médico en tu casa hoy está teniendo una penetración a nivel nacional muy importante y está siendo observado también desde el punto de vista internacional. Se está observando en diferentes latitudes, pero lo que más nos llena de gusto es que pueda estar acá en Michoacán, que pueda estar con los michoacanos, con las michoacanas, que pueda servir a este estado. Y nos da mucho gusto y además yo creo que merece un gran aplauso el gobernador porque es una iniciativa muy importante. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recalcó la importancia del programa Médico en tu casa, que atenderá a los sectores más vulnerables y comunidades desprotegidas y necesitadas que no tienen acceso a los servicios de salud. Por eso es importante que juntos revisemos las mejores prácticas en materia de salud que se estén realizando en el país. Y muchas gracias, doctor Mancera, por aceptar que Michoacán sea el primer estado que firme el convenio. La firma del convenio en que participaron ambos mandatarios buscará atender a más de 2 millones de ciudadanos del estado que no son derechohabientes con la ayuda de más de 6 mil estudiantes con carreras afines a la salud. Para Coasar TV, César Hernández.